Es la cuarta película que vengo y creo que es con la que más ganas tengo de ver con vosotros porque será la primera vez en la película con público y bueno, agradecer al festival por darme esta oportunidad de poder estudiarla con vosotros y tengo unas ganas locas de que empiecen, por eso me voy a callar ya y me voy a apuntar al productor Nico Martínez y que los diga lo que quieran porque yo lo que quiero es que veáis la película. Gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a la ciudad de Málaga que como siempre nos acoge maravillosamente. Esta es la segunda película que yo comparto con David, fuera de juego y esta es la segunda. He venido a nosotros en el MAG y la verdad es que espero disfrutar de esta película que es una película fundamentalmente de actores de forma que están aquí y les voy a dar la palabra para que digan lo que queda para presentarla. Yo creo que la hemos disfrutado mucho y que ha quedado una película que a todos nos ha ilusionado mucho verla terminada casi ayer mismo en la última proyección. Y nada, quien quiera robar la palabra, Hugo, por ejemplo. Buenas noches. Nada, es un placer venir aquí siempre. Y en esta ocasión, pues la verdad estoy muy orgulloso porque creo que os va a gustar mucho lo que os traemos. Gracias, de verdad, por venir. Muchísimas gracias. Adiós. Aplausos